¿Qué son las declaraciones de Garcés y de Bonomi las que han generado un malestar generalizado en todos los sectores de las cárceles? Primero que nada, porque son todos compañeros, todos se conocen entre ellos. Y en segundo lugar, porque acá no ha llegado la instancia judicial todavía. Los compañeros que participaron de esa represión del motín no han sido citados a declarar ante la justicia. Sin embargo, ya hay una predisposición desde el ministerio, que es lo que más les molesta, incluso hasta las jerarquías. Desde el propio ministerio ya hay una predisposición a señalar a los culpables. Cuando no se puede determinar a ciencia cierta quién o quiénes pudieron haber ocasionado la muerte de los dos reclusos. El sindicato policial denuncia que el personal carcelario trabaja en condiciones deplorables y que es escaso. Por ejemplo, dicen que en el módulo 1 del Comcar había tan solo 6 guardiacárceles para 600 reclusos. Y a eso hay que sumarle al comisionado parlamentario las últimas declaraciones que hizo, que poco más los trata de genocidas, a los policías que lo único que hacen es defender la vida de sus compañeros y la vida del resto de la población carcelaria y de la población. Porque no hay que olvidarse que el día en que una cárcel sea tomada por los presos, vamos a ver quién los detiene o cuántas muertes hay. Lo que sufren los policías ahí adentro no sale a la prensa. Ahora, cuando un recluso sufre, ahí sí. Y ahí sale un comisionado parlamentario a defenderlo. ¿Y quién defiende a los policías? ¿El ministro del Interior los defiende? ¿El ministro del Interior los defiende?